El embajador de los Estados Unidos, James Wallen Broster, compareció esta semana ayer ante la Cámara Americana de Comercio con un discurso donde habló de aspectos económicos y las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos, pero fundamentalmente abordó una preocupación del gobierno de los Estados Unidos vinculada a República Dominicana. El alto nivel de corrupción que existe en la República Dominicana y que afecta a las instituciones públicas que igualmente se convierte en un obstáculo para la inversión extranjera y que es un fenómeno que lamentablemente la sociedad dominicana parece que no toma muy en serio y que no enfrenta con la debida voluntad. Esa es una de las expresiones del embajador de los Estados Unidos ayer. Relató incluso situaciones en las cuales se ha reunido con inversionistas norteamericanos que han venido a la República Dominicana a analizar, a discutir opciones de inversión y que han sido asaltados, dijo él, por agentes de la Policía Nacional que les han quitado sus documentos, sus carteras, se las han robado. Entonces es un problema explicarle a la gente que situaciones como esta se ven en un país democrático, un país hermoso, un país con todas las posibilidades de echar adelante y que realmente haya muy poca sanción o ninguna atención de parte del gobierno. Pausa, este discurso del embajador Brestel, yo le doy dos lecturas. Por un lado está esa, la delante de empresarios, empresarios que tienen vínculos de negocio con empresas estadounidenses porque es la Cámara Dominicoamericana, como uno le dice a la Cámara Americana, y esto es muy negativo para la República Dominicana porque lo que diga un embajador de Estados Unidos no solo lo dice a través de un medio, envía los famosos memos y comunicaciones oficiales de embajada al Departamento de Estado, eso se sabe en Estados Unidos, en Estados Unidos hay muchas entidades que dan seguimiento al clima de negocios en el mundo y que emiten cada cierto tiempo informes y documentos y de seguro que nosotros en esos próximos informes no vamos a salir muy bien parados en cuanto al clima de negocio y seguridad jurídica y seguridad general en el país, eso por un lado. Lo otro es, el embajador de alguna manera está respondiendo al discurso del presidente Danilo Menina último que dijo en el aniversario de las Fingos, donde defendió a su gobierno y dijo como que no todo está podrido, que no todo está mal, y con eso un poco el presidente dio respuesta en general a las críticas y a los casos que se han destapado, a los escándalos de corrupción. De alguna manera el embajador está diciéndole, y el embajador no solo es el embajador, él representa además de su gobierno a esa comunidad de empresarios norteamericanos y dominicanos que tienen vínculos de negocios, le están diciendo al gobierno, señor presidente, no basta con decir que hay algunas manzanas podridas y que no todo está mal, hay hechos reales que deben ser enfrentados, hay situaciones reales que deben ser corregidas. Esa es, si se quiere, una respuesta en el estilo muy diplomático que por cierto tiene este embajador, no es tan ríspido su respuesta como otro, pero no deja de ser duro el contenido de ese discurso. Mira, la cuestión es muy clara en relación al tema de la corrupción. Él dice, el embajador James Wally Broster, que aquí hay corrupción en la justicia. Se pregunta incluso, ¿quién no ha sido testigo de un enriquecimiento de un dirigente político? ¿Quién no ha sido testigo de un intento de soborno por parte de un funcionario público a alguien que necesite hacer una gestión frente a una institución del Estado? ¿Quién no ha sido testigo de la impunidad con que se comportan ciertos personajes? Son muchas las preguntas que se formuló el embajador de los Estados Unidos. Y si la interpretación que pudiera hacerse, que tú haces, que esto es una respuesta al discurso del presidente de la República, Danilo Medina, entonces el problema es peor. El problema es peor porque el gobierno del presidente Danilo Medina estaría entonces siendo enfrentado en materia de lucha contra la corrupción y en materia de transparencia por el imperio. Hay que tomarlo de ese modo. Bueno, Estados Unidos, en el día de hoy, Estados Unidos es el imperio. No, no, y hace mucho que se autoasignó la tarea de decir quién es bueno y el malo del mundo. Estados Unidos tiene una gran influencia en la economía dominicana. Hay que decirlo, es nuestro principal socio comercial. Claro. No, no, y hay un vínculo que va más allá inclusive de los comerciales. Es decir, yo no creo que haya otro país con el que tengamos lazos tan fuertes, pese a que estamos distantes, si se quiere, y provenimos de orígenes en cuanto a la metrópoli que fundaron esos países distintos, ¿verdad? Esos asentamientos, porque ellos vienen de los anglosajones y eso, pero es que tenemos más de un millón de dominicanos en Estados Unidos. Y en ningún otro país tenemos esa comunidad. Yo te digo, Gustavo, esta declaración del embajador de los Estados Unidos hay que sumarla a la serie de adversidades que va teniendo el presidente de la República, Danilo Medina. Sí, no, no, el gobierno ha estado, si se quiere, a la defensiva. Porque el presidente ha querido transmitir que el gobierno está luchando contra la corrupción y dice que tienen las veedurías, que tienen la Contraloría General de la República, que hay una actuación de parte del Ministerio Público, que se está poniendo una base de datos de transparencia en lo que se llama el gobierno electrónico, que hay muchas instituciones públicas que están aportando datos, que está funcionando la Ley de Acceso a la Información Pública. Es decir, hay muchas cosas de estas que el presidente de la República dijo en el acto del 25 aniversario de Finjus, pero que resultan poco convincentes a la luz de los acontecimientos que se están manejando a nivel público. Es decir, se vincula la política y la presión política con las decisiones judiciales, hay ventas de sentencias, hay un problema de falta de credibilidad de la justicia, el propio Procurador General de la República dice que no creen los jueces de la Suprema, hay un problema de instituciones públicas que están simulando concursos. La Finjus, Fundación Institucionalidad y Justicia, acaba de decir que la Contraloría General de la República, no, que la Dirección de Contrataciones Públicas, hizo un informe que es una denuncia que debe ser considerada penalmente. ¿En qué consiste la denuncia? ¿O en la sobrevaloración de la reconstrucción del Hospital Darío Contreras? Bueno, debe ser preocupante para el gobierno que la Finjus diga eso, porque la Finjus es una entidad que se ocupa más bien a veces de señalar cosas muy puntuales en el tema de la administración del derecho, pero no es una organización que se pueda acusar de ser beligerante ni de ser de contestación al gobierno. Ellos opinan sobre cosas, hacen análisis de temas jurídicos, sobre proyectos de ley y ese tipo de cosas, pero que la Finjus asuma esa posición debe preocupar al gobierno, porque es una entidad, si se quiere, muy suave a veces sus críticas. Entonces, el que diga esto es preocupante. Sobre lo que tú señalabas, ciertamente ese discurso que anteriormente había dado el presidente, diciendo de los avances, porque hay portales, porque se trata de ser transparente con las compras, pero se olvida algo, siempre en la defensa, no lo ha hecho este gobierno como tal, pero sí en el gobierno pasado varios funcionarios decían lo siguiente, la gente cree que es tan fácil el gobierno, no es verdad que el dinero está ahí y se roba o que un cheque sale tan fácil, es que ya hay muchos trámites, eso es la formalidad, es verdad, esa es la formalidad. Se quiere que te paguen una publicación, lo que pasó con el arquitecto que se suicidó, lo hizo. Bueno, pero ya tú sabes lo que hubo en ese caso, ni siquiera era algo dentro de lo legal, pero creo que dentro de lo legal hay una serie de requisitos que es verdad, que a veces inclusive son frustrantes para cualquiera que va a hacer una diligencia en el Estado, va a pagar un impuesto, los pasos que hay que dar, es verdad, en ese aspecto hay muchos requisitos que llenar, pero el presidente sabe, y lo saben todos los políticos, que han estado en el Estado, que ahí no es que está la gran corrupción. La gran corrupción está en la forma discrecional con que se asignan grandes proyectos, sobre todo en el área de la construcción y reparación de obra de infraestructura, que ahí surgen de la noche a la mañana empresas que nadie nunca conoció y personajes que de pronto uno los ve en muchos contratos, recibió un contrato de 500 millones, mil millones, 3 mil millones, 6 mil millones, y la gente se pregunta de dónde salió este, de dónde salió esta, esta empresa, y ahí es que está la gran corrupción, ahí es que está, y eso ha sido así en los gobiernos de Trujillo, Balaguer, en los del PRD, los del PLD, entonces no es un asunto si usted para liberar un cheque tiene que pasar dos o tres requisitos, si hay una oficina de transparencia y de apertura a la información como ordena la ley, que muchas veces se hace nada más que para cumplir con la formalidad, porque tampoco dan ninguna información. Mira, ni siquiera la simple sospecha sirve para nada. Tú recuerdas los Wikileaks, que la embajada de los Estados Unidos enviaba informes secretos, y luego ya fueron revelados esos informes, sobre actuaciones de funcionarios públicos en la República Dominicana. Hubo varios informes. Bueno, caso de dos funcionarios por lo menos, que era que estaban, dicen que estaban pidiendo dinero, extorsionando. Pidiendo soborno, extorsión, para, bueno, ellos lo negaron, Andrés Vanderhorst y Felucho Jiménez. Ellos lo negaron, ellos dijeron que no, que no era cierto eso. Pero en Wikileaks, es decir, la embajada de los Estados Unidos envió reportes de empresarios norteamericanos que dijeron que estos funcionarios le estaban exigiendo determinadas cantidades de dinero. Había uno que era por 10 millones de dólares, para una concesión y un otorgamiento de un permiso. No, y hubo más. Hubo el caso de la Wikileaks, que hablaba de una conversación del entonces presidente de la Suprema, Jorge Subero Iza, con el presidente de la embajada, donde señalaba que era vicepresidente de la Suprema, a Luciano Castillo, y después lloró, hizo un drama, y dijo que no, juró por la tumba de su mano. Bueno, pero lo que quiero decir es que independientemente de eso, nunca hubo consecuencias, ni ningún tipo de investigación. Se lo tomaron hasta relajo. Sí, claro, por supuesto. Se lo tomaron hasta relajo, algunos diciendo, ah, no, no, es el Chimilí. O, por ejemplo, el caso del Ministerio Público contra Feli Bautista, tampoco sirve de nada. La Suprema Corte de Justicia dijo que no podía ser juzgado, y por tanto, se archivó ese expediente. Y Feli Bautista es el candidato a senador, a repetir por el Partido de la Liberación Dominicana. Es lo que se ha informado hasta el momento. Ese es un trago amargo que tal espera. O vamos a ver lo que va a pasar con el regidor de Pedro Brán, del Partido Revolucionario Dominicano, que probablemente repita como candidato a regidor, pese a que está preso. No, han dicho que no, que él no va a repetir. ¿Qué él no va a repetir? De hecho, por lo que estén informados, creo que fue expulsado del PRD. Fue expulsado. Miguel Vargas dio unas declaraciones diciendo que él no tiene ninguna relación, Miguel Vargas. Yo no tengo ningún vínculo con a Huilda Reyes Beltré, yo no he pedido la libertad. No, pero también el del PRD ha dicho que ya él no es parte y que fue expulsado. Pero Blas Peralta. Blas tiene un partido. Sí, pero Blas Peralta solicitó la puesta en libertad de ese señor. Sí, no, no. Hay otro dirigente de una... Y confirmó que él era encargado de seguridad y elogió su trabajo. Sí, claro que sí. Nosotros publicamos ese documento. Por eso, entonces no tiene consecuencias. Eso es lo lamentable. Es lo que está diciendo el embajador de los Estados Unidos a las personas que asistieron ayer al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Así. En un momento volvemos. Lamentablemente tenemos que informar que esta mañana se ha producido un accidente automovilístico en Higüey, en la carretera Verón-Higüey, en que dos autobuses colisionaron, chocaron y hay reportes de varias personas fallecidas en esta colisión. El accidente se produjo en el tramo conocido como la recta de Leonel Taveras, en donde hay también alrededor de aproximadamente 20 heridos, los primeros reportes hablan de aproximadamente entre 8 y 10 personas muertas. Las autoridades de la Autoridad Metropolitana de Transporte dicen que los dos autobuses que colisionaron pertenecen a dos empresas, una que se llama La Monomontal y la otra que se llama Altur. La AMED ha identificado algunas de las víctimas mortales, que son, vamos a decir los nombres, Vladimir Rodríguez, Liz Torres, Salvador Terrero, Juan Alcántara Valdés, Pedro Vázquez, José Luis Hubiera, José Altagracia González y una mujer aún no identificada. Y los heridos son Joana Rivera, Mario de los Santos Estrellas, Rafael Hubiera, Domingo García, Luis Apolanco, Miguel Acaraballo, Pedro Javier Garavito García, Ernesto Santana Guzmán, Reinaldo Sosa y Julia Reyes, quienes están recibiendo atención médica en la región. También están siendo curados y han sido despachados porque las heridas son menores. Jean Michael Rosario de los Santos, Frank Castillo, Antonio Alcántara Rivera, Michael Logando, Gabriel Gómez, Cristian Hernández, Juan Francisco Pérez, Deyanira Piña y Patricio Mota. Se dice que una de las primeras informaciones es que hubo un error de que Pedro Viera fuera una de las víctimas mortales. Estas personas se dirigían, los que iban en el autobús al tour, se dirigían hacia el Hotel Palma Real o una plaza en Bávaro, en Punta Cana, mientras que el autobús de transporte monumental llevaba personal de trabajo hacia Higüey, según informó Manolo Ramírez, dueño de uno de los autobuses. Muy lamentable, muy lamentable esta situación. Aquí hay algunas de las imágenes. En ese lugar que llama la curva de Leonel Tavera. Sí, ahí se han producido otros accidentes con número de muchas personas fallecidas y heridas. No pensaba que se hayan puesto ya las correcciones de lugar, las medidas de precaución, pero al parecer a veces esos autobuses van a una velocidad temeraria y se descuidan, a veces los rebase, ahí es que está el problema. Qué triste, qué lamentable que haya ocurrido esto. Así es. Esperamos luego más información e iremos informando en el portal de acento.com.do y en Acento TV. Bueno, Gustavo, hubo ayer otra manifestación. Ayer era miércoles y hay una cadena humana que se ha establecido todos los miércoles frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. El martes hubo una cadena humana sorpresiva. Fue lo que denominamos una visita sorpresa. Allí se encadenaron, se amarraron, pero hubo represión de parte de los agentes del orden público que fueron allí, golpearon, arrastraron a algunas personas y ayer de nuevo hubo una manifestación. Y ayer tuvo también y más represión. Ayer se sumaron a esas manifestaciones tradicionales de los miércoles los profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que sabemos que han tenido un reclamo de que el presupuesto de la UAS sea aumentado porque tienen una serie de proyectos que no se pueden llevar a cabo si no se les incrementan los recursos a los diversos departamentos de la UAS. Pues esos profesores y estudiantes fueron fuertemente reprimidos. Ayer hubo bombas lacrimógenas, empujones, palos, de todo. Uno no sabe quién es que ha decidido estas cosas en el gobierno, pero si es una persona que lo está decidiendo, le está haciendo mucho daño al propio presidente y al gobierno en general, o uno no sabe si es que el gobierno, ante tantos escándalos y críticas y ataques por cosas que han estallado en el gobierno, sobre todo hechos de corrupción, se siente un tanto acorralado, lo cual es peligroso. Uno piensa que quien gobierna, quien dirige el Estado, nunca debe perder la cordura, la serenidad. Es como absurdo todo esto. O sea, ¿qué se busca con este atorpello de la gente? No, lo que hemos visto en el pasado y la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina desde el año 2012 hasta ahora es que ha sido una gestión que en términos de represión policial, uso de la fuerza pública. Ha habido manifestaciones permanentemente frente al Palacio Nacional, especialmente del lado de la avenida México y por ahí no ha habido ninguna crisis. Hasta hace poco la posición era la indiferencia, no hacerles caso a quienes protestaban, no escucharlos, pero no los reprimían. Pero la explicación que ha dado José Ramón Fadul, Monchi Fadul, el ministro de Interior y Policía es que el objetivo de quienes protestan contra la OISOE o por la corrupción en la OISOE es chocar con el Palacio Nacional, porque la entrada principal al Palacio Nacional está del lado de la Moisés García y que como está la entrada principal al Palacio Nacional por ahí, bueno y eso está frente a la oficina del OISOE que está en el lado sur de la Moisés García. Entonces ya ustedes saben, ahí están los choques. Por cierto, hay que decir que la OISOE está exactamente al lado, colinda con el solar, con la que se llama la casa del 4%, que tú sabes quién es esa casa, ¿verdad? No, no sé de quién es. Tú no conoces la casa del 4%. ¿Cuál es la casa del 4%? Esa es la casa del ingeniero Hanles Germán. Ah, bueno, la de Amigos Hanles. Esa es la casa de Hanles Germán. Él mantuvo un letrero mucho tiempo ahí. ¿Lo mantiene? No, no, lo mantiene. Un letrero amarillo muy grande que dice el 4% frente al Palacio Nacional. Pero parece que personas que viven o trabajan en esa zona han utilizado esa cercanía estratégica para expresar inconformidad o protesta porque el abogado y productor cafetalero, José Antonio Martínez Rojas, durante el gobierno del presidente Balaguer, mantuvo mucho tiempo un gran letrero diciendo que el gobierno era el culpable de la muerte de los productores de café y era con todo un esqueleto colgando grande. Pero tuvo toda la razón Martínez Rojas. Bueno, en esa ocasión se suicidaron varios cafecultores porque había un asunto de un impuesto progresivo al café y al cacao que Balaguer prometió que lo iba a eliminar y no lo hizo. Entonces, muchísimos productores se suicidaron porque se vieron ahogados, llenos de deudas. Pero no beneficia al gobierno del presidente Danilo Medina, tampoco beneficia al candidato presidencial Danilo Medina la represión que se está dando con las manifestaciones frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Y si hay represión van a seguir las manifestaciones. Creo que la represión del martes condujo a que más personas se presentaran ayer. No sé si tuviste las palabras que dijo Milagro Germán en su programa de telesistema, muy duras. Dijo que era una dictadura. Dijo, no, esto es una dictadura de un solo partido. Hemos cometido un gran error dándole el poder tanto tiempo a un solo grupo. Y estos son los resultados. Caminamos, estamos en una dictadura que uno se asombró porque uno no sabía que Milagros podía ser tan dura. Se expresó de manera muy fuerte condenando esa represión. Sí, hay mucha sensibilidad también en la sociedad en relación con estos casos porque la gente no solamente ve lo de lo Isoe. El ciudadano común que no está normalmente participando en organizaciones o protestando, sino que está observando, ve que hay el problema de lo Isoe, que se han producido muchos hechos de corrupción en torno a esa oficina, pero al mismo tiempo ve los otros acontecimientos, la corrupción en la justicia, la impunidad de los funcionarios, la forma en que se manejan los concursos públicos en las instituciones del Estado, lo que dice el gobierno que está enfrentando la corrupción, pero tú no lo ves. Es decir, los ciudadanos dicen, espérate, pero hay una cosa que se está diciendo y otra que se está haciendo. Hay una gran distancia entre el discurso y los hechos. Exactamente. Y la gente ya se ha tornado muy incrédula, ya la gente como que no está por creer cualquier cosa que diga nadie desde el gobierno. Y yo pienso que particularmente para el presidente Danilo Menina debe ser motivo de preocupación, porque se supone que los mandatarios deben conservar un mínimo de credibilidad frente a sus pueblos, y entonces cuando los pueblos dejan de creer en sus gobernantes, se produce una situación, se produce un vacío, y es peligroso para la gobernabilidad, para la paz social, incluso para la marcha misma en general del país, que la gente deje de creer, porque eso es un desaliento muy grande. Bueno, lo que hubo fue en torno al gobierno del presidente Danilo Medina desde el año 2012, un gran consenso que se medía continuamente en las encuestas, y que se expresaba un gran apoyo del conjunto de la sociedad dominicana a las decisiones del gobierno del presidente Danilo Medina. Porque se decía que era un presidente distinto, más cercano a la gente, más transparente, más humilde. Pero muchas cosas que se están viendo, la gente no esperaba que se iban a ocurrir. Bueno, porque hay cosas diferentes. Hoy Danilo Medina es el candidato oficial del partido de la liberación dominicana a la reelección presidencial, y serían cuatro años más. Y eso parece que está comenzando a pensarse un poco, porque ya el partido de la liberación dominicana lleva 15 años en el poder. Pero además del hecho de convertirse en candidato, que a los candidatos todos hay quienes los adversan y los atacan, yo no sé si es una coincidencia fatal para el presidente que las peores cosas de su administración han comenzado a verse a esta altura del camino, cuando él está buscando el voto de la mayoría. Pero eso le pasa a todos los presidentes que aspiran a la reelección. Tenemos tres periodos consecutivos de gobierno del PLD. El signo fatal de la segunda amistad, como dicen mucho. La segunda amistad, como... Mira lo que acaba de ocurrir en Argentina. Hubo 12 años de peronismo con los Kirchner en el gobierno. Primero Néstor Kirchner y luego Cristina. Doña Cristina. Entonces hubo elecciones y se eligió a un presidente conservador. Lo que ocurrió en Guatemala recientemente, se eligió a un no político, un comediante que acaba de venir, que está en República Dominicana, Jimmy Morales. Está de visita por aquí. Está de visita en República Dominicana. Es un no político, es la negación de un político en realidad, Jimmy Morales. Y ocurrió en Panamá, cuando se eligió a Juan Carlos Varela, que estuvo aquí recientemente. Y que era parte del anterior gobierno y le dio la espalda porque entendía que no se hacían las cosas bien. Formó su propio movimiento y logró ganar las elecciones. Y se eligió también en Costa Rica un candidato presidencial, que era el que estaba en tercer lugar en el proceso electoral, fuera de los partidos tradicionales. Esas cosas ocurren. De vez en cuando los pueblos se hartan de lo mismo. Lo que hay gente que dice... Y buscan alternativas. A veces salen las cosas bien, a veces no salen bien. Bueno, hay quienes dicen que no va a pasar eso aquí en República Dominicana. Que este es un país muy original. Cuando los partidos políticos tradicionales estuvieron en crisis en todo el continente latinoamericano, en República Dominicana se mantuvieron los dos partidos. No, no. Tú dices original. Yo digo que originalmente conservador. Un país demasiado conservador el nuestro. El nuestro, ¿verdad? Demasiado. Bueno, vamos a ver. Seguimos observando la situación política y escarbando un poco abajo qué es lo que hacemos cada día aquí. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos mañana. Chau.